Pues noche lagunera en Tafalla, de frío y nieve. Una casualidad, precisamente la ciudad del Zidacos cerraba ayer sus carnavales con una ronda lagunera, que terminó un año más con el coronel liberal en la hoguera. A pesar del frío, cerca de un centenar de personas se vieron si tallen en la calle Cuatro Esquinas. Grandes y pequeñas miraban hacia lo alto. Allí, colgado desde el viernes de carnaval, presenciaba la escena el coronel liberal José Lagunero. Al son de las gaitas, jóvenes tafalleses hacían descender la figura para llevarla en volandas a través de la calle Mayor hasta el patio de la Colasa. Allí, Lagunero fue arrojado al suelo y quemado. Con la primera llama comenzaron a retumbar los petardos que la figura llevaba en su interior. En menos de cinco minutos, solo quedaban cenizas. Varias personas lo celebraron bailando un sortico a su alrededor.